Música Somos un puto perma en un bar de sangre En el macho de la tierra donde debo de estar Somos un teo escravo, un partir de amor Que es inverso, no eres otro reino animal Destrózame lentamente, me arrinca la gorsa Que si nos desestigmas, me inicia la falta Destrózame lentamente, me arrinca la gorsa Que si nos desestigmas, me inicia la falta Somos un puto perma en un bar de sangre En el macho de la tierra donde debo de estar Somos un teo escravo, un partir de amor Que es inverso, no eres otro reino animal Música Siento sus perros o noche Siento meus arqueros veidos Siento as cadeas da morte Arrastrame caro valeiro Siento sus perros o noche Siento meus arqueros veidos Siento as cadeas da morte Arrastrame caro valeiro Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!